Ejercicio 8, ecuaciones, planteo de ecuaciones, vamos Si, dice A y B juegan entre sí, si B empieza con el triple que A B empieza con el triple de A, de dinero Pero pierde 5 dólares, cuando pierde, fíjese, B pierde 5 dólares, ¿no es cierto? Y si este pierde 5 dólares, B, A va a ganar esos 5 dólares, ¿dónde se va a perder si no es los 5 dólares? A gana los 5 dólares, A gana los 5 dólares, pierde y el otro gana ¿Y qué dice Pero? Entonces tiene el doble que A, entonces va a tener el doble que A, el doble que A Ya está planteado, tenemos un sistemita de ecuaciones Igual, sustitución, B está despejado Fíjense, vamos a sustituir B en la ecuación 2 Menos 5, igual 2 Voy a copiar, estoy copiando para sustituir la ecuación 2 Más 5 Aquí vamos a sustituir el valor de B porque B ya está despejado en la ecuación 1 En lugar de B anotaré 3A 3A Menos 5 Es igual, más por más, más 2 por A, 2A Más por más, más 2 por 5, 10 Listo, hasta ahí este es A Las A es al primer miembro 3A Está con más, menos 2A Menos 2A Igual a 10 Está con menos, más 5 3 menos 2, simplemente un A Igual, 10 más 5, 15 A ha empezado con 15 dólares a jugar Tenemos ya con cuánto ha empezado A Reemplacemos el valor de B B, vamos a reemplazar en la primera ecuación B es igual a 3 por A A vale 15 Fíjense, 15 B, ¿cuánto es B entonces? 3 por 15 45 3 por 5, 45 dólares Entonces B ha iniciado el juego con 45 dólares Ahora veamos si coincide, si hay lógica en nuestras soluciones Mire, dice Tiene con triple, está bien, empieza con el triple Dice Pero pierdes 5 dólares A ver, A B, B Si pierdes 5 dólares, B Dice, ¿no? B B empieza con el triple de dinero Pero pierdes 5 dólares B pierdes 5 dólares Si B ha perdido 5 dólares Aquí va a quedar simplemente 40 dólares B B pierde 5 dólares 40 Y dice 40 dólares Entonces tiene el doble que A Si este ha perdido 40 dólares Este gana Ya no va a tener 15 Va a tener 15 más 5 Que le ha ganado al B Va a tener 20 Ahora dice Una vez Cuando ha perdido 5 dólares Tiene el doble que D Ah Miremos Tiene el doble que A 40 ¿Es el doble que 20? Sí Entonces la solución correcta Está correctamente resuelto ¿No? B con 45 dólares Inicia el juego A con 15 dólares Porque al analizar Me sale que 40 es el doble que 20 Correctamente resuelto Tiene el doble que 20 No